y seguimos acá en puerto rico en una isla bueno llegamos a una isla y esto es aquí le dicen como como miren me topado con una maravilla de cosas esto yo nunca nunca lo he visto es como una concha de un caracol pero no le dicen no ni lo toco mejor que se vaya ese muerde vamos a ver si podemos agarrar una iguana para cocinarla acá pero no andamos ningún tipo de herramienta la voy a tratar de agarrar con la mano de la cola no sé lo voy a intentar y si no pues vamos a tratar de hacer otro método porque no venimos preparados este viaje fue bastante rápido y vamos a ver si encontramos una acá nombre que es una belleza hay muchísimas iguales acá y que es gigante que es gigante que gigante se están tirando por donde sea miren eso miren eso con la resorte allá va subiéndose una voy a ver si me puedo subir y agarrar una de la cola aquí se encuevan me imagino también este árbol me imagino que puede tener o raya si está una gran de lado está una grande o si ese gigante vio esa que está ahí gigante pero cuando éramos una vara con una caña y poniéndole o podemos conseguir una vara aquí larga más o menos de unos ocho pies y subirse con una y hacerla como lazada con una gasa vamos a tratar de ver cómo lo hacemos pero hay una gigante acá yo puedo subir ese árbol tan grande viejo sería una comida perfecta miren gente de aquí la vamos a ver bien venga a ver mire ve pongámosle una pita esta una una miren eso que está ahí miren qué grande está con esta es la vara más larga que encontré mire ve pongámosle una soga aquí de pescar y me voy a subir pero muy corta seguro bueno como el estilo como yo así en el salvador pero nosotros cortamos una vara de bambú y así los lagartíos así miren ok y automáticamente porque cuando ella cuando usted vaya a hacer que yo voy a poner abajo si se tira yo lo voy a cachar usted nosotros le decíamos y mire la dormíamos y usted se la mete en la cabeza y la jala y ya después ella va si la logra agarrar la va se va a girar y se va a enredar sola a lo mejor quiebra la rama yo me voy a poner abajo en posición porque tenemos que comer iguana voy a poner en posición de donde ella se va a tirar y si ella se viene donde 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 voy a estar yo voy a tratar de cacharla esto es sin herramienta cuando le llegue más o menos a la altura de la vara entonces la agarra bueno ya está el viejo cerca casi le llegue con la vara iba yo estoy en posición acá abajo pero no sabemos si se va a dejar lazar y la caída la va a tener más lejos y creo que yo no tengo espacio pero voy a hacer todo lo posible y no ya ya se volteó para donde va para este lado va suba hacia un lugar donde calcule que le va a llegar y yo siento que si la laza a esa rama a esa barja va a quebrar que no se quiebre la rama ya van a ver el tamaño de esta iguana no hombre ya tenemos el almuerzo y sin herramienta casi va aquí la vamos a agarrar es raro que una iguana de estas te vaya a morder miren está completamente viva vean los colores y está flaca miren está flaca muy muy linda la verdad la comemos la dejamos ir o hay otra especie que puede ser más rica que esta que dice usted usted la dejamos ir antes de liberar la iguana porque usted puede ser la comida nosotros bueno milla usted no se va a comer dubio obviamente no come pero pero espéreme espéreme antes de liberar mi almuerzo usted me promete una langosta que yo la pesque que yo la pesque cuanta posibilidad hay porque si no no la libero hay un 50 un 50 dubio que dice usted si no buscan un pargo algo pero si un 100% que vas a capturar un pargo si podemos bueno entonces vamos a liberar esta iguana el próximo año venimos por ella que se siga que siga teniendo masivo porque esta por lo menos va a preñar unas 50 iguanas esta temporada así que la vamos a liberar y vamos a tratar de pescar una langosta o un pargo y va a ser la langosta arponeada pero yo no sé nadar vio ese es el problema menos el pargo si es arponeado la langosta es con un lazo pero a qué profundidad y es que yo la quiero pescar la langosta y ahí no la vamos a inventar así como me inventé un vídeo en en panamá pesca con garfón de tilapia así vamos a inventar una pesca o una casa digamos de de langosta así que vamos a liberar esta vengan a ver van a ver cuando la liberemos dale pues jajaja te doy 30 segundos para que te vayas o te como dale dale pues dale no se quiere ir te voy a comer pues dale dale me la como dale pues dale 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 solo quería alejarse un poquito lo que vamos a estar haciendo es buscar especies comestibles acá como en esta isla vean que chulada gente de verdad esto simplemente enamora cambio de planes la verdad hemos tratado de buscar varias especies pero no se han dado por el clima se puso bien feo el mar empezó a estar bravo vamos a ver si pescamos algo con arpón pero viejo lo voy a grabar voy a pescar con arpón sin saber nadar gente así que no saben a volarte a mí por favor el viejo ya me dijo que me va a enseñar a nadar en prácticamente en dos días viejo me pone al 100 dice así que vamos a ver si lo puedo grabar ahí y si no lo voy a meter yo creo que la barracuda estaba como casi dos libras quizás bastante buena creo que la gopo la agarró pero se fue no le pegó hay una malla ahí voy a tratar de hacer un tiro yo lo malo que el arpón del viejo no tiene punta no sé a qué se debe que no tiene punta ahorita se lo voy a mostrar viejo muestre me el arpón ese si tiene punta hay uno que usa él que no tiene punta a ver ármelo voy a hacer un disparo yo viejo vamos a ver si el viejo me puede grabar pero esa flecha esa esta maría viejo yo la vi que iba como a 25 millas por hora bueno ahí va de nuevo en el segundo intento hay unos pargos ahora ahí está el viejo tratando de pescar con un arpón tiro falle el primer tiro pasó una barracuda bastante grande pero falle pero esto está divertido gente mi misión de aquí en adelante va a ser aprender a nadar y hacer pesca así como ellos con arpón vieras vieran qué lindo se ve la imagen debajo con esta careta vamos a ver vamos a hacer dos intentos más a ver si lo podemos bueno si yo lo puedo arponear y sino que el viejo con experiencia lo haga creo que se movieron hacia allá vio hacia el otro lado se movieron pero tienen que estar allá porque allá hay mucho más sombra que yo busca la sombra ahí viene uno de frente hay uno de frente en esos palitos y allá tiro ya tu primer pago y lo cogiste y será que sí se fue o no no está ahí jajaja ahí está chiquito la gente nombre pero este es un bebé viejo pero como andamos aprendiendo no andamos aprendiendo de lo que se trata pero fue un tremendo tiro la verdad que potencia tiene este este miren por qué se burla viejo miren la cara de Duby no quiero agarrar la cámara póngase la cámara usted solo mire por qué se ríe viejo hey eso fritico así enterito no 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 diga la verdad por qué se está riendo miren este Duby se está burlando le saqué el ojo le saqué el ojo está burlando porque miren dónde ando arponeando yo sé que muchos de ustedes se van a reír pero aquí pienso que es más que te da el miedo no sí sí aquí ahora lo que me hace falta es aprender a flotar él me va a ayudar Duby me va a ayudar y esto si logro aprender a nadar viejo no me van a sacar no aquí acá esto es una maravilla aquí en puerto rico la verdad así que esto lo vamos a hacer fritito ya van a ver cómo va a quedar ya van a ver así de chiquitito hasta los huesos es más como es mi primer palgo hasta con las tripas me lo voy a comer viejo vamos a tratar de sacar otro y también tenemos unas langostas ahí que eso van a ver que en el vídeo de Duby cómo las acenturaron también vamos a hacer una cocina ahí mixta no esto y a lo mejor este uno vamos unas langostitas vamos a hacer otro intento nada más bueno vamos a almorzar y vean qué delicia esta pesca o cacería no sé cómo la voy a llamar va a estar en el canal del viejo Duby yo primera vez que voy a cocinar una langosta la verdad el viejo me dijo más o menos cómo la abriera creo que no era así así era sí, poniendo el rabito por la mitad ahí pero hasta la mitad ¿no? sí, ahí miren esto creo que es el pupú de la langosta ¿no? no, eso es más las tripitas de las tripitas como tal pero es lo único que se le quita ¿no? sí bueno, así que vamos a condimentar esta miren las iguanas comiéndose lo que tiramos allá o sea que si yo le tiro un ajo ¿cree que se lo come? no sé vamos a ver, iguana vení, miren eso miren la otra, miren así, así está la plaga gente acá en Puerto Rico así que vamos a lavar esta y vamos a empezar a condimentarla y echarla al sartén ya lo único que yo le voy a poner a esta son dos o tres ingredientes tenemos sal que ya le puse y aquí tenemos adobo viejo me trajo la mostaza no, este viejo sabe ey, este viejo sí sabe quién es pesca cocina y más ya ha comido con mostaza nunca ¿sí? para que se haga buena miren ¿cuánto tiempo viejo más o menos se le da a esto? ahí, eso está rápido tan grande es esta, ve estas iguanas como que merecen estar ahí no son tontas, eh no son tontas en una arena sí me le tiro y ahí se quedan son muchas las que hay acá miren, allá está otra chiquititas hay muchísimas jamás se va a acabar esta invasión de iguanas aquí en Puerto Rico pero bueno vamos a ver cómo van aquí las viejo, ¿les doy más tiempo o así? sí, ahí las puedo voltear ya oh, ya van agarrando color, va primera vez que estamos cocinando langosta en sopa la próxima vez que venga acá vamos a hacer un caldo voy a traer chile y vamos a hacer un caldo rojo de marisco de todo lo que pesquemos acá que hay variedad ¿cuántas especies más o menos usted ha capturado digamos acá en Puerto Rico? muchas ¿diferentes especies? muchas, muchas muchísimas, ¿verdad? sí, hay más de 5 o 6 no, y más de 100 uff es un paraíso para pescar esto pero bueno ya les vamos a mostrar ahí al final cómo va a quedar la cocina, gente el viejo no me había dicho que traía unos peces que eran especialmente para nosotros ¿cómo se llama este? capitán yo no lo había visto nunca este pensé que era pargo pero vean esto qué chulada la verdad los dientes los dientes oh, miren parece la ¿cómo se llama este? los chipheb que pescamos en la Florida o sea que este pescadito ya digamos en el restaurante ¿cuánto ya frito? vale 100 dólares y cuidado ¿el plato? sí oigan esto si yo voy a un restaurante si yo voy a un restaurante acá a comprar el plato de este capitán 100 dólares está cerca de los 100 dólares no, no, no así de caro también es acá para comer, gente pero esto súper fresco bueno esto gente ya quedó según el viejo ya está lista de comerla qué sabor tienen es que miren todo es carne nombre tengo que venir más seguido a Puerto Rico tal vez le faltó un poquito de cocimiento pero el sabor el sabor bastante fresco así que vamos a terminar de comernos un pescado por ahí y después vamos a ver de qué forma vamos a continuar el video aquí hay muchas aventuras por hacer la verdad acabamos de llegar de la isla de cocinar vamos a intentar pescar un sábalo gigante, gigante vamos a usar una caña bastante heavy como de cuatro pies y medio un carrete pen grandísimo vamos a ver si lo podemos sacar debajo de estos botes porque para ahí salen vamos a ver viejo usted es el maestro este viejo nos ha dado una divertida este día que vamos a querer regresar si están activos van a morder prácticamente a la primera pero lo difícil es cuando se meten debajo del bote vamos a ver aquí nomasito vamos a tirar a ver si llega uno por ahí ahí va ahí va les erró les erró les erró ahí va otro les erró ahí va ahí va pero creo que le gusta la reacción a ellos se fue se fue se fue si se fue si se fue se fue se fue que pelea pero llegó hasta allá y volvió y vino para atrás pero cortó la línea vamos a hacer otro intento y si no vamos a tener que irnos pero porque no es nada fácil hacerlos morder estuvimos viejo cuánto tuvo usted tratando con una hora una hora tratando de de enganchar uno y no pude engancharlo ahí llegó ahí llegó sí están activos están activos vamos a ver si llega están ahí están ahí ok llegamos el último arreglo ahí están bueno lo intentamos no se pudo dos ataques se reventó la línea pero este viaje de aprendizaje ahora ya sé qué necesito aquí el equipo que necesito y la siguiente pesca acá de estos peces va a ser con señuelos artificiales con pacientes popper señuelos que puedan aguantar y así mismo caña y carrete línea todo eso porque esta caña es para tiburón la verdad ya nos lo hicimos morder cuando enganchas uno todos se van y tienes que esperar dos o tres horas quizás para que lleguen más y poder capturarlos así que gracias una vez más por el apoyo gracias a Luis gracias a Duby no olviden seguirlo al viejón aquí abajo mire mire ahí va mire 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 qué tremendo animal viejo tírelo Luis el último nombre un tremendo animal tírelo usted viejo tal vez así que muchísimas gracias una vez más y si les gustó esta aventura acá en Puerto Rico y si quieren que vuelva déjenme un comentario o lo que quieren que haga en un nuevo viaje aquí en este en este lindo país así que gracias y nos vemos en la próxima gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.